Empecemos este día con la limpieza, porque hoy voy a limpiar todos los gabinetes, lavar ropa, y es un día de locura. Y aquí está mi gato, este es Inky, Inky, dile hola a la gente. Es un maleducado, ustedes saben ya, ya lo van a conocer. Ese se cree gran cosa. Entonces el otro jugotón, ya lo vieron. Hoy es día de limpieza, diciembre primero 2024, para empezar esta semana con energía y ganas. Gracias, acompáñenme hoy, que lo pasen lindo. Tengo que hacer los gabinetes, todos, sacar todo, limpiar, déjame poner más luz, sacar todo y limpiar. ¡Ay, qué trabajo! Y voy a lavar mi ropa, organizar todo, porque hay que empezar este diciembre con ganas y energías. No sé por dónde empezar, si empezar por la cocina. Bueno, la cocina es lo más importante. Mujeres, qué difícil es, ¿verdad? Pero no, yo para este año voy a contratar a una persona que me limpie bien, bien, pero bien, bien, bien todo, detallosamente. Voy a empezar en marzo, algo así. Que venga una persona y me haga todo el condominium. Porque es que, oye, es mucho trabajo. Estoy haciendo YouTube para ustedes o para mí, ¿no? También estoy trabajando. Hago otras cosas en ventas. Tengo otros proyectos que quiero trabajar, porque a mí me gusta estar bien ocupada. Pero voy a empezar a leer libros. Muy relajante sentarse un rato, acostarse un rato y leer un libro. Porque las personas no están leyendo mucho. Estamos en YouTube, ¿verdad? Hay que leer. Yo enseñé a mis hijos leer, leer, leer libros. Bueno, yo tengo un hijo ya mayor, ¿no? Y tiene una cosa así grande, llena de libros. Mi hija es abogada y también lee mucho. Siempre lee, lee, lee. Pero desde chiquitica le leo muchos libros. Así que es importante leer, porque también es bueno para la mente. Uno se relaja, uno aprende más. Así que voy a leer y lo voy a limpiar. Te juro, no quiero limpiar. Mira que uno lo piensa. Vamos a empezar. Voy a empezar. Pongo música aquí, bien alta, en la televisión. Ay, qué poca ganas. Estoy haciendo la ropa, preparando todo, lo blanco, lo de color y lo demás colores, lo que sea. Y yo uso esto para que quiten las manchitas a la ropa. Ahora, yo tengo dos gatos. Entonces, a muchas personas les gustan los gatos. Pero déjame decirte, los gatos son más limpios que los perros. Yo he tenido perros antes, me fascinan los animales, sea lo que sea. Pero me gustan mucho los gatos porque son fáciles, son cariñosos. Y no muchas personas conocen, conocen cómo son los gatos. Porque son ignorantes, ¿no? Se cree que los gatos son de calle y lo que sea. Los gatos se pueden cuidar bien, con nutrición. Ya le quité la mancha a esto. Ok, con nutrición y todo lo demás. Pero hay que educarse para cuidar un animal. Yo antes tenía gatos, pero yo no los cuidaba igual que ahora. Ahora, ahora me eduqué mucho en la nutrición y en todo lo que tienen que hacer. Déjame traer esto por acá. Tengo tantas drogas. Pues mira, el gato se metió adentro del básquet. Milo. Yo te digo a ti. ¿Sabes? Déjame sacarlo de aquí adentro. Surprise. Surprise. Se metió. Vente para allá. Los gatos son bien limpios. Ellos no salen afuera. Están alimentados, lindos. Son cariñosísimos. Y las personas, la verdad que no saben qué cariñosos son. Bueno, aparte de todo, un poco. Tengo que regalar mucha tropa. Porque hay blusas aquí que hace cuatro años que las tengo. Y ya voy a comprar todo nuevo para el año nuevo. Esta se lava con este color. A ver qué color la pongo. Help. Y mira dónde este se metió. Sale de ahí. Yo tengo este laundry basket. Mira este aquí. Y este se mete aquí adentro. Sale de ahí. Ay, Dios santo. Yo te digo a ti. Qué paciencia. This is not easy. Oye, no es fácil. Míralo aquí. Milo. Espérate un momentico. Esto se metió en mi laundry basket. En la cesta de lavar la ropa. Oye. Oye. Milo. Es que este es el loco. Y el otro es el maduro. Que parece un viejito al otro. Este parece que tiene un mes. No para, no para. Vas a salir o vas a entrar. ¿Qué vas a hacer? Este gato es medio loco. Milo, mira que te quiero. Es lo más cariñoso. Pero espérate. Tú verás ahora cómo lo asusto. Bye. Bye, bye. Te voy a trancar ahí. Vas a ver cómo yo lo asusto ahora. Mira, mira, mira. Bye. Oye, bye. Quédate caer. Bye. Chao, chao. Sale del basket. Chao, chao. Bueno, estoy barriendo aquí. Ahorita termino. Puse la ropa a lavar. Voy a hacer los gabinetes. O si no hago los gabinetes mañana. Porque no hay tiempo para nada. No hay tiempo para nada. Entonces yo bailo. Pero no puedo poner la música de Olga Tañón aquí. O una música linda y alegre, ¿no? Porque cuando uno pone música, no sé si ustedes piensan igual, uno limpio más rápido. Yo soy artista, caballero. Yo soy un artista, de verdad. No sé si vieron mis comedias. Me gusta mucho el arte. Entonces yo pongo música cada vez que yo limpio. Porque así lo hacen más rápido. No lo piensas. Porque es bien lindo limpiar con música. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. No te dejes engañar. Con lo que parece hermoso, no te dejes engañar. Con lo que parece hermoso, el amor no solo. No me sé la letra. No sé si me escuchan, pero ahora me pongo la máscara para cambiar la arena de los gatos porque a mí no me gusta respirar cualquier, tú sabes, cualquier cosa que salga, ¿no? De humos, de cualquier cosa, ¿no? Porque es malo para tus pulmones. ¿Quién está que sabe? Voy a limpiar la cajita. No hice los gabinetes. Bueno, imagínate, nada, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Estoy tomando ropa, limpiando las cajas, botar la basura. Necesito una criada. Sinceramente, una criada. No es fácil, porque en sí no quiero limpiar. Entonces, ay, cómo me puedo expresar. Sí quiero limpiar, pero es que se me pasó el tiempo. Estaba haciendo videos, también estaba arreglando la ropa, doblando la ropa, y todavía tengo más ropa que lavar. Y también tengo la cocina, voy a hacer una pizza natural en la casa porque me entró hambre. Boté la basura. Entonces, mujeres, ustedes saben que el día se va corriendo. Se va como pum, 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 pum. Y se dice, ¿dónde se fue el día? Pero mañana sí voy a empezar la cocina. Mañana sí voy a empezar la cocina y voy a terminar todo. Tengo que quitar todo de la cocina, los gabinetes, vaciarlo. Y está organizado todo. En sí yo tengo todo organizado. Pero quiero de diferentes formas. ¿Por qué es bueno cambiar? Yo algunas veces cambio los muebles a diferentes lugares, aunque sea tres veces al año. De verdad que sí, es bueno cambiar. ¿Ok? Así que ahora voy a hacer unas cositas ahí en la cocina. Los gatos ahorita van a comer, se acuestan temprano. Pero ellos saben, me da risa con mis gatos. Porque, por ejemplo, si yo me acuesto un día sábado a la una, una y media, que estoy viendo una película, porque ahora me entró, déjame decirle, no explicarle, mi español algunas veces, mi inglés está mejor que el español. Algunas veces tengo una de ver películas o series de España. Mira, mira que me gustan, es que tengo la sangre de española, mis abuelos eran españoles. Que en sí quiero, ¿cómo decirte?, obtener la ciudadanía de España. Eso es lo que quiero hacer. Y pienso hacerlo, poco a poco ya, pero rápido, quiero hacerlo. Bueno, y me pongo a ver las series, etcétera. No sé ni de qué estaba hablando, porque yo soy así, hiperactiva. Ustedes me han visto los otros videos, soy hiperactiva. Pero bueno, estaba hablando de que, que va a llover. No me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, voy a limpiar los gabinetes, ta, 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 ta. Mañana sí, mañana sí voy a quitar las cosas del gabinete. Pero no voy a hacer todo, porque tengo que mañana empezar otra vez en mis ventas y no tengo tiempo a hacer todo, ¿no? Porque el tiempo se va corriendo. ¿Cuántos minutos es esto? Déjame apagar y empezar otra vez, está muy largo. Eso es lo que pasa cuando uno hace un vlog. Hay que organizarse bien. Mañana lunes lo que voy a hacer es ir a caminar por la mañana temprano para empezar la semana rica. Si ustedes vieron mis otros videos, yo tuve, eh, ¿cómo decir? Eh, lampentemia en los senos, un cáncer de primer grado. No sé cómo se dice en español, Szechuan. Y saben que lo cogí a tiempo y ahora me van a, me están a dar, me van a dar radiaciones. Ay, no encendí el micrófono. Yo me compré este micrófono con unas plumitas aquí que parecen un pollito. Y yo creo que sí graba. Hello, hello, hello. Yo creo que sí graba bien. Pero voy a cambiar, en serio, vamos a tomar esto en serio. Voy a cambiar mi equipo que compré porque quiero equipo más grande y etc. Mañana voy a ir a Best Buy y cambiarlo. Les voy a decir, mira, esto no sirve y lo que sea, quiero algo más grande. Y ellos para tomar, para ganar dinero me van a decir que sí. Pero mañana, ese es otro plan que tengo para mañana lunes. Cambiar el equipo para grabar mucho mejor para ustedes y para mí, para tenerlo de recuerdo. Y también, ¿qué más quiero hacer? Muchas cosas, muchas cosas. Organizar mi papeleo. Yo odio el papeleo. Bueno, voy a hacer una pizza, le voy a enseñar la pizza que voy a hacer aquí en la casa. Tengo un hambre, pero todavía, mira, son las 5.25. No me gusta comer después de las 6 y media. Sí, después de las 6, pero hoy me cogí un poco más tarde. Porque de verdad que me estoy cuidando tanto con mi estilo de vida, vegetales, cosas naturales. He cambiado mucho, tengo más energía. Ahora tengo más energía. Porque cuando me paré, estaba como en otro mundo. Dormía, te juro, no te estoy exagerando. Como yo trabajo de la casa ahora y estaba tomándolo, cogiéndolo o no tomándolo. Es suave, ¿no? Más lento para recuperarme. Te juro que me acostaba a las 3 de la mañana, 3 y media, viendo televisión. Y me levantaba a las 12 de la tarde como si fuera multimillonaria. Pero bueno, me hacía falta. Porque el cuerpo hace falta descansar. Hace falta. Y ahora ya me estoy recuperando. Estoy feliz. Y ahora, les repito, me van a empezar a dar radiaciones. Y ojalá que me dejen tomar videos en el cuarto de radiación. Si no, no. Porque algunas veces, algunos lugares son muy estrictos en donde tú puedes tomar videos. Y puedo preguntar. A ver si me dejan. Así que vamos a hacer la pisa. Ya terminé el video. Gracias por estar conmigo. Hoy es diciembre 1, 2024. Ay, qué alegría. Ya no ves que me estoy recuperando. Ya tengo otros ánimos, otros sueños, otros planes. Soy nueva, nueva. Vamos a cocinar la pisita. Que está rica, tengo hambre. Aquí está Milo comiendo su cena. Son casi las 6 de la tarde. Yo tengo una dieta bien balanceada. Esta es comida de la chica. Y también, él tiene su plato. Tiene una de agua y una de comida. Pero le quité el agua ahora, ahorita se la pongo. Porque tienen una fuente de agua para los dos. Y este es Zinqui. Que lo van a seguir conociendo un poquitico más de vez en cuando. Este es Zinqui. También tiene su platico y está comiendo. Salud, bambinos. Una vez al día, me hago un jugo de toronja con limón. Que es bien rico para la salud. El limón es milagroso. Todos los días me hago o un jugo de naranja natural o, como se dice, toronja con limón. O si no, limón con agua, que eso también es muy rico. Oh, es tan saludable. ¿Por qué ustedes no toman su tiempo, la gente que no lo ha hecho, y leen sobre el limón? El limón, la toronja y cosas naturales porque te hacen muy bien para tu salud. Ahora voy a hacer la famosa pizza y invité a mi vecina para que venga para acá. Ok. Y va a salir riquísima porque lo hago todo natural. Así que no se lo pierdan. Hasta el final del video. Chao. ¡Qué cerca! Esta pizza me quedó deliciosa. Muchos vegetales, sano, todo orgánico. Y ahora los dejo porque me la voy a comer. Hasta la próxima.